hola y bienvenidos al canal que no te vende nada pero te lo explica todo eso sí poco a poco hoy tenemos un tema que le puede ayudar a las personas a entender un poquito más cómo funciona pues ciertos procedimientos que hacen las aves para conseguir evitar muertes embrionarias dentro del huevo con una vitamina que no tiene el huevo o que es escasa o muy nula prácticamente nula quiero decir que la vitamina c y que sin embargo le va a ayudar a evitar esa muerte embrionaria al huevo y diréis cómo se hace eso y estando la vitamina c por la cáscara del huevo que estará pensando alguno así de primera la respuesta es no primero vamos a ver un texto y luego seguimos hablando de esto los pájaros recién nacidos se enfrentan una limitación única en su capacidad para sintetizar vitamina c al igual que experimentan con la glicina a diferencia de mamíferos y humanos estas aves carecen de la enzima necesaria para producir vitamina c de manera endógena durante las etapas iniciales de su vida esta carencia metabólica resalta la importancia de obtener esta vitamina esencial a través de la dieta destacando la delicada naturaleza de su desarrollo y la necesidad de un cuidado nutricional especializado durante los primeros momentos de su existencia lo que viene a decir el texto es que los pájaros en sus primeras fases de desarrollo recién nacidos no son capaces de sintetizar ni vitamina c y tampoco pueden sintetizar el aminoácido glicina la vitamina c y la glicina cuando se unen ayudan a la formación del tejido conectivo y al crecimiento de los pichones también pero lo que nos interesa de verdad es la fase anterior lo que pasa que tenemos que explicar primero esto porque hay que entender que los pájaros cuando son adultos sí que pueden sintetizar glicina y también pueden sintetizar vitamina c a través del alimento aunque estén comiendo algo que no lleve vitamina c por eso hay personas o criadores que dicen pues yo no le he hecho plantas a los pájaros ni le he hecho verduras y los pájaros están bien sí porque el adulto pueden sintetizar vitamina c perfectamente pero luego estos mismos criadores te dicen que han tenido en las primeras nidadas huevos abortados o muertes embrionarias amigo aquí ya ha pasado algo que le han metido un protocolo de cría con cocidecidas y todo y todo el rollo que le meten que por cierto no le ayuda mucho a lo que tenemos que contar ahora después sobre todo con lo que es la protección de la membrana de la yema de huevo pero vamos al principio la evolución de cómo la vitamina c es capaz de evitar muertes embrionarias desde un principio pues veréis las hembras cuando entran en celo empiezan a ovular cuando ovulan en esas fases iniciales de ovulación se está formando ya el futuro huevo independientemente de que luego el macho fecunde con espermatozoides o no pero se está formando si a eso añadimos luego la fecundación pues el desarrollo va a ser con un disco germinativo que va a ir puesto en la yema del huevo pues bien la yema del huevo que es lo primero que se forma está cubierta por una membrana en la membrana vitelina esa membrana lo que hace la vitamina c precisamente es ayudar a la fabricación de la membrana ayuda a la creación del tejido conectivo tanto de piel como de membranas de órganos y de células el huevo es una célula que pasa que la vitamina c que puede generar la hembra porque es está en estado adulto va a construir junto también con los lípidos con las grasas van a crear una membrana y con otros antioxidantes como puede ser también la vitamina es van a crear esa membrana pero esa membrana le va a ayudar si le metemos un aporte de vitamina c de plantas o frutas o cualquier otro suplemento que yo de vitamina c le va a ayudar a reforzar la membrana y una vez que la membrana esté reforzada se va a seguir creando el huevo hasta que lo deposite una vez depositado el huevo la vitamina c prácticamente desaparece pero antes de desaparecer ha hecho el ejercicio de construcción es como si fuera un albañil la vitamina c funciona como un albañil el albañil te construye la casa y después se va no se queda a vivir contigo pues algo parecido hace la vitamina c te construye te ayuda a construir y a reforzar la membrana de saco vitelino y otro tipo de membranas y luego pues desaparece del huevo por eso mismo ayuda a evitar muertes embrionarias precisamente porque a reforzar la membrana de saco vitelino ayuda a que cuando se está formando el embrión en caso de que se mueva no la pueda romper qué pasa con los cocidicidas los cocidicidas se hacen al revés debilitan la membrana de saco vitelino y muchas veces acaba el huevo hecho una tortilla justo cuando lo ponen los pájaros vamos a ver un texto que lo explica mejor y así pues os queda de una manera más más técnica y más más formada la explicación la administración de vitamina c ha demostrado ser beneficioso en la mejora de la fertilidad en pavos y pollos reduciendo la tasa de muerte embrionaria la vitamina c conocida por su papel como antioxidante contribuye a proteger los óvulos y espermatozoides de aves reproductoras de los daños causados por el estrés oxidativo en resumidas cuentas lo que hace la vitamina c aparte de subir la inmunidad de los reproductores y darle la fertilidad es reforzar las membranas ayudando a proteger al embrión de ciertos golpes durante su periodo de desarrollo pero sobre todo también ayuda como barrera de defensa frente a enfermedades porque al subir la inmunidad de la hembra se produce también un traspaso de lo que se conoce como transferencia pasiva de inmunidad gracias a la vitamina c que luego sella con él con la membrana de saco vitelino quedando reforzada y con ello asegurando el éxito en el nacimiento de esos embriones un saludo a cuidarse y hasta el próximo vídeo